...cobarde, ay que no ves lo que me haces padecer. Ya no llores corazón, que ya es muy tarde, pues a los dos nos tocó la de perder. Yo me muero y tú me pierdes para siempre, y te quedas en el mundo a navegar. Ten cuidado, pisa bien y no respaldes manos de astonda, no te dejes engañar. Ahora quieres con tu llanto regresarme de aquel camino que tú misma me enseñaste. En el vaso tú pusiste el veneno, aquel veneno que para mí preparaste. En mi niño yo te dejo mi retrato, en él tienes el cariño que te di. Cuando crezca le platicas de su padre, pa' no le digas que me traicionaste a mí. En mi tumba por la cruz que yo te diga, y que sea negra no la quiero de color. Porque negra todo el tiempo fue mi suerte. Mujer traidora, ahí te dejo mi perdón. Mujer traidora, ahí te dejo.